Eras bronce o hierro Noisy barra baja b0 y y cherez x75 hola Nisa hablas mucho pero sigues dependiendo de los banqueos de tu novio para no volver a un elo del cual nunca habrías salido tu sola lo sabemos todos aunque lo niegues el copy de Nisa fedeada, manca carreada es real Nisa fedeada, manca carreada tío que tenemos un victor con 10% de warren de 10 games manca carreada, es real Nisa fedeada que cojones tío que te calles no es mi culpa yo he mejorado que no top damage mato no pierdo mi linea pero que no se puede tío x75 gracias a un avance mecánico no se puede tío, no se puede bro los aliados triunfaron en la primera guerra mundial y pone FF en FF sí tanque 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 tan